Me lleva entera la mar La mar con sus aguas lindas Y me lleva entera la mar Bueno, nuestras proyecciones como grupo nacieron principalmente en el Aula Cero que es ahí donde teníamos nuestros ensayos, nuestras reuniones Siempre hacemos asambleas como de principio de año para planificar Y creo que Camimo Llano dijo así como Oye ya, pero pensemos en grande Es importante que empecemos a pensar en nuestro disco, en grabar y todo Y lo veíamos muy muy lejano Y ahí todas como que ya, apostemos ahí Como démosle contones de ahí Y nace un tema que es el Yo le canto Yo recuerdo que siempre alguien lleva como una idea Así como una melodía Letra Claro, letra O de algún tema, algo que le pasó O algo que sintió O no sé Bueno, nace este momento también de la mano Este tema que tenemos que es el mujer Y que nace con Con una lluvia también de ideas A momentos de grabar el Yo le canto Y que funciona muy bien Y se pueden grabar ambos temas al mismo tiempo Así que fue muy buenísimo proceso Creativo también desde Desde la necesidad Desde el sentirlo también Que nace muy mágicamente Como que Dentro de todas como que le íbamos dando un poco El carácter de la canción El carácter, el ritmo La melodía y todo Porque yo creo que eso Como que Los cortes Igual Las voces Porque eso se fue complementando con el viaje El viaje Sí, el viaje Es uno de los momentos más importantes para la grupa Él nació en una conversación que tuvimos en Aula Cero Donde dijimos ya Necesitamos ir a aprender A vivir la experiencia De conocer a los maestros y maestras que viven allá Que son cantadores y cantadoras de bullerengue Sin duda nos marcó varios aspectos para ya crear canciones Para interpretar canciones de la tradición bullerenguera Visitamos Colombia, visitamos San Juan de Urabá Montería, visitamos Necoclí Que es la ciudad donde fue el festival Al cual nos invitaron a participar Como grupo extranjero San Fortaleza igual para seguirlo haciendo con tranquilidad Con ese respeto que realmente lo hemos cumplido Hemos llegado a eso Y estamos súper contentos Fue súper bonito conocer desde la raíz Como esas personas que viven No de la grandeza ni de la fama Pero que sí son conocidos mundialmente Porque el bullerengue es patrimonio histórico No material de la humanidad Aprendimos que el bullerengue no es como algo Que se esfuerza sino que se entiende Eso y quizá igual conectando con lo anterior de las canciones y todo Nos dio un poco como de fuerza para seguir creando y todo Y pudimos como darle otro sentido Como que nos abrió como otra puerta que estaba bloqueada la vida Sentimos y verbalizaron también una aceptación y un agradecimiento por lo que estábamos haciendo Así que nos sentimos muy tranquilas, muy contentas Uf, fue como... Pero de repente llega el momento en donde dice O se une con nuestra cotidianeidad O con conocimientos que vamos adquiriendo acá también Todo se va mezclando Y volvemos con esta necesidad también de... Ya, hay que seguir cantando La música y el arte es un arma de lucha Tuvimos como la aceptación de la gente en la raíz misma, ¿cierto? Así que vamos con todo Estuvimos trabajando todo el 2020 en este disco Acompañado de Pedro Antivill Quien fue el que trabajó en la masterización, en la mezcla y en la preproducción Bueno, grabamos con el Pedro, con Pedro Antivill Y grabamos en el estudio Leucu al principio Fueron dos días súper intensos de grabación Y estábamos en plena cuando nos quedaban como un par de cosas Pero... Lleva la pandemia Lleva la pandemia Nosotras alcanzamos a grabar antes de que empezara la pandemia Antes de que empezaran las cuarentenas y todo fue, si no me equivoco, el último fin de semana de febrero Normalmente igual la vimos Como que... Porque, bueno, como todos, todas y todas Como que... Ya el mundo paró Por un instante, unos días, unos meses Es decir, no, no se puede, nadie puede nada No hay ningún espacio La pandemia, todo encerrado, cuarentena, no podés salir ¿Qué hacemos? Y ahí entender que teníamos que grabarlo todo online Reuniones online Ensayos online Ensayos online también pasaron Muchos ensayos online Estuvimos de manera online debido a la pandemia Tuvimos que trabajar en este formato La verdad es que primero fue súper difícil pensar en cómo íbamos a hacer música, ¿cierto? Justamente estábamos con todo lo del disco No podíamos presentarnos porque estaba todo en cuarentena, ¿cierto? Por pandemia El TEDRA nos ayudó muchísimo Ahí armamos unos estudios caseros de grabación En la Casa de la Cali fue uno Otro con bolchones Con bolchones Y ahí todas las... ¿No? Para que la máquina Y también otras veces fuimos a la Casa del Pedro separados para poder grabar una cosa Y ahí, en ese proceso, en ese proceso Y como ensayos virtuales Que fue ya lo máximo que... Lo intentábamos, sí Ustedes creen que lo intentábamos a pesar del desvazo Aprender de los desconocidos Y no sentirnos vulnerables por el no saber cómo se trabaja Sino que intentarlo Y funciona Por supuesto que funciona, se logra Y ahí dándole, pues... Y quedó el disco en pandemia O sea... En pandemia Es pandemia Sí Con mitad en vivo Y la otra mitad ya en contexto de pandemia Si bien ya no es como antes, obviamente Donde todas las semanas teníamos que ir a algún lugar a tocar Pero se nos han dado... Se ha dado la oportunidad de que podamos seguir Mostrando lo que hacemos y teniendo trabajo también Afortunadamente, siempre como que hablamos de eso con las chiquillas Que tenemos una estrellita que nos da pura buena suerte Así que todo salió a flote Sí, pues y hoy en día ya como adaptándonos al contexto de pandemia Streaming Como que por lo general los conciertos ahora se vienen así Estamos como con conciertos virtuales Ojalá que pasen pronto a ser presenciales Y que en Chile igual se ocupen de las trabajadoras de la música De teatro, de las artes en general Nuestras proyecciones actuales son... Bueno, primero ya estamos a puertas de sacar el disco Nos queda poquito, estamos viendo detalles de ilustración Eso es lo que queremos lanzarlo, que todos lo escuchen Porque hay muchos temas que están inéditos No lo hemos lanzado ni como single Entonces sería muy bonito que lo escuchen Bueno, nuestra meta es que ojalá tenga una buena recepción este disco Que va con mucho cariño, va con letras conscientes hechas por nosotras Y va también con interpretaciones bullerengueras que son de allá desde Colombia Que es lo que nosotros hacemos, la investigación e interpretación de la música afrocolombiana Que se lance el disco, que circule lo máximo posible Que toda la gente lo escuche, que lo viva como el viaje que es Porque para todas nosotras es un viaje el disco En todos los sentidos, es un viaje físico, espiritual, emocional, rítmico, melódico Y posteriormente, bueno, tratar de sacar el disco a nivel nacional y ojalá internacional Ahí se viene, para que lo escuchen, lo disfruten, lo gocen Pueden meterse a nuestro canal igual de YouTube, que estamos subiendo contenido Tenemos nuestro perfil en Instagram, Flor de Guayaba Chile Nuestro Facebook, Flor de Guayaba, el Diesel Vamos con todo, ahí escucha el disco Mujer, de Flor de Guayaba Se estrena ahora prontito, este 2021 Así que escúchenlo, prepárense y esperamos ahí sus comentarios Sí, su retroalimentación igual Algo ahí, cualquier cosa debemos dar atención Muchas gracias a todos también porque siempre nos han apoyado Porque creen en esto como nosotros también creemos en él En esto que sentimos solamente y que también lo proyectamos desde un compromiso Así que les envío un gran abrazo, espero les guste mucho nuestro trabajo Va con mucho cariño y espero que disfruten con todo mujer Mamá, necesito agua Mamá, necesito agua Mamá, necesito agua Y dónde está el agua Mamá, ¿qué vamos a hacer? Mamá, ¿qué la tiene? Mamá, la querés vender Mamá, Embrío libre Mamá, el lago también Mamá, contempla las olas Mamá, hay con sube y ven Mamá, y sentir la lluvia Mamá, van anochecer Mamá, ella es de la tierra Mamá, sí, déjela correr ¡Gracias!